Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Vive mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo La ventaremos de corazón, en la trinchada que te quiere el campeón No me importa esa foto, esa calapera Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Vive mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo La ventaremos de corazón, en la trinchada que te quiere el campeón No me importa esa foto, esa calapera Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Vive mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo La ventaremos de corazón, en la trinchada que te quiere el campeón No me importa esa foto, esa calapera Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Vive mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo La ventaremos de corazón, en la trinchada que te quiere el campeón La ventaremos de corazón, en la trinchada que te quiere el campeón ¡Vamos, Bolivia!